Este va a ser Porque como bien ya sabes Tenemos Bueno Es hora de descofrir el clan Aunque no lo hayamos podido subir al 10 1200 de oro 15 torres 31 espíritus de fuego 55 27 Tienes con lanza 2 guardias Voy a hacer captura 2 guardias 2 guardias Mas que no lo hayamos 3 guardias 2 guardias 2 guardias 2 guardias